Hola YouTube, ¿cómo va? Bienvenido a todos y a todas los que nos están viendo por YouTube. Hoy estamos jueves de ciberseguridad en vivo por cualquiera de las plataformas y vamos a estar viendo la casa ciberseguridad. También le puse el stream del pánico. ¿Para qué? Para empezar a tomar conciencia de la ciberseguridad en las casas y lo importante que es aplicar un poco de seguridad en algunos de los dispositivos que tenemos en casa y entender las consecuencias que podría haber si alguno de esos dispositivos se ve de comprometido. Así que nada, todos los que estén por YouTube, bienvenidos. Recuerden que martes y jueves estamos en vivo 22.30 horas, hora argentina, GMNT-3. Así que los invitamos a todos a que se sumen, que dejen el follow, que se suscriban y que se unan a la comunidad de YouTube también si quieren. Así que vamos a empezar con el stream propiamente dicho. Bueno, como les dije, este es el stream del pánico. No nos asustemos que vamos a ir de a poco y van a entender por qué tiene ese nombre. El stream del pánico, ¿por qué le pusimos así? Bueno, porque es la casa cibersegura. Y vamos a empezar a ver un poco de lo que les comentaba, ¿no? Entender por qué es importante aplicar un poco de ciberseguridad en nuestras casas. Importantísimo. Toda información compartida en el stream o en los slides es para concientizar, no para asustar o paniquear, ¿no? Aunque hoy el nombre del stream es particularmente para paniquear un poco, pero no nos preocupemos. Tampoco para uso indebido, ¿no? Como dicen en todas partes, solamente es para uso académico o esas cosas. El conocimiento es poder. Gran frase. ¿Por qué una casa cibersegura? Todo dispositivo, tanto hardware como software, es susceptible a vulnerabilidades. Acá empiezan a paniquear. Entiendan que cualquier cosa es susceptible a vulnerabilidad. Si tiene hardware y software, es susceptible a vulnerabilidad. El hardware. La vulnerabilidad de hardware es un poco más difícil de apelotar. ¿Por qué? Porque es necesario un acceso físico hacia eso, hacia ese hardware. Pero cuando ya lo combinas con software, y ese software, y ese hardware está conectada a la red de tu casa, ahí es donde empieza a haber algún que otro problema. ¿Qué ponemos en juego? La integridad y privacidad de las personas que habitan el domicilio y los datos de esas personas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir viendo a lo largo de esta slide qué datos se ponen en juego de estas personas, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos que si nuestra máquina, nuestra notebook, que la usamos para nuestro día a día, de repente vamos a un cibercafé, le conectamos a una Wi-Fi pública, que ya hablamos miles de veces, que no es recomendable, y esa computadora en ese entorno de Wi-Fi pública obtiene un software malicioso, malware, y después llegamos con esa computadora y la conectamos a la Wi-Fi de nuestra casa, ese software malicioso se podría dispersar en nuestra red. Entonces, ojo con eso. ¿Y a qué voy con el tema de la privacidad y la integridad de las personas? Bueno, la integridad, porque podría llegarse a ver a través de un malware, infectar toda la red y obtener controles de toda la red y obtener las cámaras, por ejemplo. Entonces, podrían saber cuando vos estás o no estás en tu casa. Un ejemplo, ¿no? Igual, yo les cuento todo esto y la mayoría de los delincuentes que entran a casa saben cómo lo hacen por las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente sube todas las fotos de forma sincrónica. ¿Qué es sincrónica? Que cuando están haciendo algo, suben las fotos. Entonces, por ejemplo, la gente se va de vacaciones y sube la foto de las vacaciones. ¿Qué está indicando eso? Que vos, por lo menos, no estás en tu casa. Y si después subís una foto con toda tu familia, significa que en tu casa no hay nadie. Entonces, no es necesario que te hackeen la cámara. Pero hay una posibilidad que se haga. Sobre todo cuando sos alguien que quiera entrar en tu casa por algo en particular o estás, lo que llamamos nosotros, targeteado. Entonces, ¿qué se pone en juego? La integridad y la privacidad de las personas. La privacidad porque puede haber robo de datos y la integridad justamente porque puede haber un robo físico hacia el inmueble. ¿Qué puede pasar? Robos, ataques cibernéticos y a esta extorsión. ¿Por qué? Porque si a ustedes les llegan a tomar el control de las cámaras y están en baños menores por su casa y después los quieren extorsionar con esas fotos o videos que están dentro de su casa, podría ser una extorsión. Así que ojo con eso, a tener mucho cuidado. Sigamos. ¿Por qué una casa cibersegura? Bueno, yo lo que quiero dar a entender acá es un poco cómo cambió el paradigma. ¿Por qué es importante aplicar ciberseguridad en nuestras casas? Porque nuestras casas son casi un data center. Antes en tu casa vos tenías nada más la compu conectada a internet. Era lo usual. Ahí cerca de los 90 o 2000, lo único que tenías conectado en tu casa era internet. Conectabas a internet una sola computadora porque era muy raro tener una, dos o tres. Capaz que tenías una, dos o tres. Pero como te conectabas por día a la app era raro que la gente arme redes en tu casa. Nosotros los nerds, obviamente, teníamos redes en nuestra casa. A veces al principio con cables UTP, después o si no con cables paralelos. Mi primera red fue con un cable paralelo entre dos máquinas. Después pasamos a los cables de red y después pasamos al Wi-Fi. Eso lo que fue haciendo es que cada vez tengamos más dispositivos conectados en nuestra casa. Hasta llegar al caso de hoy en día que podemos ver por qué es necesario cibersegura una casa. Porque la red de nuestra casa hoy tiene un módem, un access point, un router, dispositivos de varios, de internet de las cosas. La tele, la heladera, el lavarropas. Bueno, alguien muy conocido tuvo problemas con un lavarropa conectado por Wi-Fi. Alguien se dio cuenta que ese lavarropas estaba andando por la madrugada y se dio cuenta que... Bueno, claramente hoy se conectan un montón de dispositivos, computadoras, las cosas de domótica, hoy las luces. Yo, por ejemplo, acá en mi casa tengo luces conectadas a internet. También las persianas de abrir y bajar. Hay muchas casas que hoy ya tienen esto. Asistentes, ¿no? El de Google, el Google Home, por ejemplo. El Alexa, que varios de ustedes deben tener. Celulares, ¿no? Hoy las personas... Por lo menos un celular tienen dos en muchos casos y andás a ver si hay gente con tres. Y seguridad física, ¿no? También donde conectamos los DVR, que son los dispositivos donde graban las cámaras. Las alarmas. Las alarmas de las casas se conectan por la red Wi-Fi. Y si no, tienen un modulito 4G por si te llegan a cortar en internet para que levante una alarma, ¿no? Así que, fíjense toda la cantidad de dispositivos que hoy actualmente estamos conectando en la red de nuestra casa a través de Wi-Fi o cable, pues, o cualquiera de los medios. Pero, fíjense la diferencia que tenemos hace 20 años atrás donde lo único que teníamos conectado era la computadora. Y por eso, no era tan necesario capaz establecer parámetros de seguridad en nuestra red. ¿Por qué? Porque, obviamente, teníamos un solo dispositivo y a lo sumo le poníamos un antivirus a ese único dispositivo. Hoy en día, fíjense que la gran cantidad de dispositivos hace que tengamos que tomar algunas medidas. ¿Sí? Todos estos que hablamos, todos podrían ser susceptibles a vulnerabilidad de software porque todos usan software. Lo primero que usan es un sistema operativo o firmware, ¿no? Que viene a ser más o menos lo mismo para que se entienda en general. Viene a ser como el primer software que levanta el dispositivo, ¿no? Después, arriba de ese software corren otras cosas. Esos programas también pueden ser vulnerables. Entonces, ahí podemos ver dónde es el alcance que podrían tener los ataques. Vamos a ver cómo está armado en promedio una casa en general para empezar a tomar conciencia de por qué estoy hablando de que es necesario aplicar seguridad en nuestras casas. Esto yo lo armé de una casa típica, más o menos, de una familia de entre 3 y 4 personas, ¿no? Una red tiene por lo menos un móvil y un router de Wi-Fi. Puede ser que el router de Wi-Fi sea el mismo móvil. Puede ser, pero muchos... Yo, por ejemplo, acá tengo tres dispositivos. Tengo el móvil, un firewall y el access point. Y aparte, están divididas las redes, más allá. Pero yo, porque soy un geek, y varios de ustedes seguramente tienen lo mismo. Tienen más de un dispositivo de red. Después de dispositivos varios, acá tenemos las televisiones. Ven en las televisiones estas de tubo, Smart TV, ¿no? Son conectadas a Internet. Por lo menos, tres televisiones o televisores, ¿no? Heladera, ¿no? Si hoy te compras una heladera más o menos moderna, se conecta a Internet. Un lavarropas, que puede ser que tenga Wi-Fi para que cuando vos estés fuera de tu casa lo puedas prender. O en algunos casos, un poquito más viejo, tienen Bluetooth. O en los más viejos, que como en el caso mío, mi lavarropas no se conecta a Internet y yo estoy muy feliz. Y celulares, ¿no? Por lo menos, si hay cuatro integrantes en la casa, hay cuatro celulares. ¿Sí? ¿Computadoras? Bueno, ponía que tenés una PC, ¿no? Para el pibe, tenés un pibe gamer ahí en la casa y dos nodos, ¿no? Que esto, si son cuatro personas en la casa, yo le puedo asegurar que por lo menos hay cuatro o cinco, ¿no? También. Porque hay gente que tiene dos nodos o tenés las PC para jugar en tu casa, las nodos de los trabajos, nada. Fíjense que vamos sumando. Domótica, luces, gateway y asistentes, ¿no? Mucha gente usa los asistentes para escuchar música. A veces uno tiene en el comedor y otro en la cocina o otro en la habitación para ponerle alarma o lo que quieran, ¿no? Y después de seguridad, que mucha gente, por lo menos en la Argentina, están poniendo cámaras por los temas de hechos delictivos que está viendo. Y todo eso conectado casi siempre a una misma red, ¿no? Acá hago un paréntesis y los invito a todos a ver el video que hicimos de segmentación de red de una red hogareña, ¿no? En el canal de YouTube está ese video y explicamos por qué es necesario segmentar la red y tiene que ver con este video que estamos viendo hoy. Es muy importante segmentar la red para que todos estos dispositivos no compartan en el mismo entorno y poder minimizar en el caso que llegue a pasar algo, ¿no? En ese video explicamos bien a profundidad este tema, ¿no? Perdonen ahí el chivo, pero vale la pena mandarlo porque no quiero volver a explicar sobre este tema. Sigamos con esto. Entonces tenemos un total de 24 dispositivos. A veces lo que no tomamos un poco de consciente es la cantidad de dispositivos que tenemos conectados en nuestras casas. 24 dispositivos como mínimo. Una familia de 4 personas hay casi 24 dispositivos. Es un montón. Y todos esos dispositivos pueden ser vulnerables a vulnerabilidades justamente o a bugs que terminen siendo vulnerabilidades para que alguien lo aproveche. ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque hoy existe lo que llaman las botnets, ¿no? Esto es un extra. Las botnets son redes donde ciberdelincuentes infectan esas redes hogareñas o no o redes de empresas y todo eso y agarran y ponen a esas computadoras o esos dispositivos como esclavos de redes mayores. Esto también hay otro video perdón pero no quiero volver a mencionar lo mismo que ya mencionamos en otro video. Hay un video donde hablamos de botnets en el canal de YouTube. Pero más allá de eso explicándolo rápido estos ciberdelincuentes lo que hacen es infectar la red de tu casa agarran todos dispositivos y se los ponen a un command and control que es un servidor que está por fuera de tu red que los ayuda a controlar. Entonces en el momento que quieran generar algún ataque casi siempre se genera ataques descentralizados de DOS se llaman que son ataques de negación de servicios distribuidos. Entonces vos lo que necesitas es no necesitas equipos de grandes procesamientos sino que necesitas muchos equipos que puedan mandar paquetitos chicos. Entonces para eso les iba al ciberdelincuente a atacar nuestros hogares y hacerse con el dominio de todos los dispositivos de nuestros hogares. Y haciéndose con eso cuando ellos necesitan agarran y le dicen a través del command and control le dicen disparen mensajes o paquetes TCP UDP o lo que sean hacia este destino y que tenga este contenido. ¿Para qué? Para generar esa denegación de servicio. Entonces capaz que ustedes terminan siendo parte de ese hecho delictivo y es lo que no queremos. Más allá de eso acá lo que es importante mencionar es todo lo que comentamos al principio ¿no? Que si ustedes tienen 24 dispositivos un equipo infectado que venga desde afuera de la red como pueden ser algunos usos usuales los teléfonos móviles o las laptops o notebooks bueno esas tanto las laptops o notebooks se suelen mover mucho entre redes y en alguna de esas redes podría haber algún contagio y eso podría ayudar a estos ciberdelincuentes a tomar el control de su casa ¿no? Al tomar el control de su casa volvemos a repetir qué podría pasar y pueden acceder capaz a las cámaras a las cámaras de seguridad a ver si ustedes están o no están pueden también agarrar y hacerles extorsiones porque si ven imágenes de ustedes en baños menores capaz que le mandan un mail y le dicen o me das tanta plata o te publico estas imágenes el príncipe nigeriano existe hay un short en youtube también que no lo vio nadie pero está muy bueno a mí me gustó y estoy contento con mi short de que no vio nadie pero bueno puede haber todas esas causas entonces ojo porque también lo que puede pasar es que ese malware que ustedes trajeron de afuera infecte los otros dispositivos que no están infectados y robarle toda la información de esos dispositivos por ejemplo la pc no se la van a estar llevando de la red de su casa a la red del starbucks o de una cafetería cualquiera ¿por qué? porque el cpu los monitores todo es complicado llevárselo lo que van a hacer es mover la notebook ¿no? de un lado al otro y esa notebook de repente ustedes la usaron en un cibercafé ah red de viejo perdón la usaron en un café y se conectaron a una red pública en una plaza por ejemplo y ahí fueron infectados entonces ya el cibercuente tiene control de su máquina cuando de repente ustedes llevan esa máquina a su casa se hace un movimiento lateral de ese software malicioso y se contagia la pc y ahí obtienen toda la información privada puede ser fotos puede ser información del banco por ejemplo hoy lo que está muy en auge son los info stealers o los stealers que son software malicioso que se instalan en las computadoras de las víctimas y lo que hacen es tomar todas las credenciales salvadas en los navegadores o las credenciales que se te pegan entonces ustedes tienen ese software malicioso instalado en su máquina y de repente les roban las credenciales del banco o de su ISP que el ISP es el que les da internet internet service provider entonces estaríamos en cierto riesgo así que por eso también es importante el tema de la segmentación de red ya ahí nos estamos metiendo en el próximo slide que es cómo nos protegemos y cómo nos protegemos frente a estos problemas de ciberseguridad que podríamos tener en nuestras casas acá no lo puse pero primero es el tema de la segmentación de la red para que para si nosotros dividimos nuestra red y de repente llegamos con nuestra node que esté infectada y la ponemos en la no sé en la wifi que dice que es no se pueda copiar a la computadora de escritorio un ejemplo o por ejemplo poner todos los dispositivos de IoT en una red por separado ¿no? ¿para qué? porque si alguien infecta esos dispositivos de IoT no se puede contagiar a los demás entonces ese sería el primer punto después mantener el hardware siempre en lo más reciente si es muy viejo el hardware tírenlo ¿por qué? porque ya no tiene actualizaciones si tiene una vulnerabilidad de hardware casi siempre se solucionará con un parche de software casi siempre no es el 100% de los casos pero la gran cantidad de las veces se hace así ¿pero qué pasa? si ustedes tienen un hardware muy viejo no va a haber actualizaciones en software y al no tener actualizaciones en software de seguridad van a tener una vulnerabilidad de hardware habilitada y no solo a eso si no hay actualizaciones de software también seguramente tengan vulnerabilidades a través del software así que ojo con el hardware viejo si tiene hardware muy viejo y vean de actualizarlo no solamente por la seguridad se adivinó que las tecnologías mejoran el wifi hoy en día desde el primer wifi que se hizo que el 2.4 que fueron los primeros que usamos era muy lento hoy en día necesitábamos mucha velocidad porque estamos hablando de 24 dispositivos por casa necesitábamos velocidad y ancho de banda para todos esos dispositivos porque para quien no lo sepa el ancho de banda de wifi se divide por la cantidad de dispositivos conectados entonces si vos tenés poco ancho de banda en tu dispositivo de wifi cuando conectes muchos dispositivos por wifi te va a andar lento entonces hoy tenés wifi 7 por ejemplo que es lo último que se está usando wifi 7 te permite tener mucho más ancho de banda por ende te permite tener mucho más dispositivos conectados y seguramente los dispositivos que tengan wifi 7 aparte te permiten tener actualizaciones al último momento ¿se entiende? ¿por qué? porque es un equipo nuevo y entonces va a recibir actualizaciones por eso es importante que el hardware también sea relativamente moderno obviamente el segundo punto es mantener actualizado el software el sistema operativo firmware y aplicaciones esto creo que lo comentamos en casi todas las slides de siempre que hablamos de vulnerabilidades lo importante que es esto entonces mantener software actualizado fíjense que si entran a su access point a su modem van a tener seguramente por alguna parte un botoncito que diga revisar actualizaciones y esto aplica no solamente a los dispositivos de red sino a la televisión hoy los smart tv se tienen que actualizar y es importante que se actualicen porque hay ataques que se hicieron muy conocidos por ejemplo para algunas marcas en particular de televisiones donde se infecta ese televisor y ese televisor como les comentaba antes termina siendo parte de una botnet que ustedes no saben y terminan cooperando un hecho delictivo entonces es muy importante tener actualizado parece una boludez pero es importante después realizar las configuraciones de mejores prácticas de seguridad en cada dispositivo por ejemplo vamos a dar un ejemplo de cuál sería una mejor práctica y bueno por ejemplo si ustedes tienen un router wifi estar utilizando WPA3 ¿sí? ¿qué es WPA3? bueno hay métodos de autenticación entre el dispositivo y los access points para conectarse de atrás de wifi primero fue web después WPA WPA2 y después hoy actualmente estamos usando WPA3 nosotros usamos WPA3 tenemos varias ventajas primero la seguridad de que el dispositivo que se vaya a conectar va a tener que tener la contraseña la contraseña viaja de la forma más segura que hay hasta hoy en día y aparte el WPA3 tiene una ventaja que a muchos ataques que se hacían antes no es susceptible por ejemplo al de autentication si vos haces ataques de autenticación hoy con WPA3 es mucho más difícil de que ese ataque pueda surgir algún efecto entonces no solamente es bueno mantener el software actualizado y las configuraciones de seguridad aplicadas para el tema de seguridad sino que hasta la forma funcional de nuestra casa de que funcione todo lo mejor posible el anteúltimo punto es instalar software de seguridad esto lo hemos mencionado también en otros streams por ejemplo instalar un XDR un EDR que no sea el de en sus máquinas en sus computadoras tanto laptop pc si quieren también en sus celulares en los celulares está bueno tener software de seguridad mantener el celular actualizado obviamente les va a ayudar porque ustedes seguramente se deben conectar en mucha más wifi diferentes en su celular que en cualquiera de sus computadoras entonces es importante que si pueden poner un firewall por ejemplo en su celular para que no haya conexiones entrantes sería buenísimo y el último punto y acá vamos a hacer un poco de gapie es el tema de disminuir las conexiones a la nube que esto ayuda a la privacidad ¿por qué comento esto? bueno cada dos por tres hay leaks de información de diferentes empresas los leaks de información sucedieron suceden y van a seguir sucediendo porque la seguridad al 100% no existe entonces nosotros lo que podemos hacer desde nuestra parte es tratar de sacar la menor información posible hacia afuera de nuestras casas ¿cómo hacemos eso? y tratando que los dispositivos que se conecten a la nube no suban las cosas a la nube sino que lo hagan localmente por ejemplo yo todo lo que es domótica en mi casa le cambié el firmware para que sea manejable con un equipo que yo tengo adentro de mi casa por ejemplo si vos tenés cámaras en vez de ir esas stream de video hacia la nube y guardás en la nube comprate un DBR ponelo en tu casa mantenelo actualizado y estate seguro que en las imágenes las vas a poder acceder vos y nadie más ¿por qué el tema de la nube? y bueno porque la mayoría de los que ofrecen servicios en la nube se preocupan por el servicio en la nube y no por la seguridad o preservar la privacidad de los usuarios y ha habido muchos casos actualmente de que son hackeados o tienen leaks de información esas nubes y después se exponen datos de millones de usuarios si ustedes siguen los canales de noticias por ejemplo el canal de noticias que tengo yo en Telegram mando chivo de vuelta hay muchos leaks de información que afectan a millones de clientes 20.000 30.000 40.000 200.000 200.000 20.000 hasta esos números estamos hablando de muchos clientes y esa afectación puede ser bastante brava para el cliente en sí para nosotros una cosa que te saquen no sé el número de teléfono donde vivís que ya donde vivís es bastante sensible pero otra cosa es que te saquen el stream de video de tu cámara ¿no? porque de repente ese stream de video de tu cámara puede ayudar a alguien a acceder a tu casa ¿por qué? porque está viendo en tiempo real si hay o no hay alguien en tu casa o si llegas o no llegas con el auto o controlar a qué horarios entras y salís de tu casa bueno todas esas cosas es un poco de mente retrocedida sí pero estos casos existen no es que estoy hablando sin saber bueno un poquito sí capaz pero las noticias existen y ha habido casos ya de estos no es nada nuevo así que a tener mucho cuidado con esto no más allá que el stream se llamaba el stream paranoico nada a tomar un poco de conciencia ¿no? ahí el stream paranoico pero quería presentarle estas cosas porque creo que hay que tomar un poco de conciencia de la seguridad de nuestras redes hogareñas y entender que tenemos muchos dispositivos hoy conectados y cualquiera de esos dispositivos puede ser vulnerable y exponer tanto información nuestra como información del movimiento de la casa ¿no? que podría llegar a tener algún tipo de acceso físico y eso sería bastante malo así que bueno resumiendo esto la casa cibersegura ¿sí? a aplicar estos comentarios que le fuimos dando tengan ciertos cuidados y como siempre lo más importante actualicen el software que eso los va a ayudar a estar lo más protegido posible ¿sí? y recuerden de que si tienen hardware muy viejo actualícenlo también sé que es un dineral capaz pero es bueno hacerlo así que nada más este es el video de hoy relativamente cortito espero que les guste no paniquen pero sí ocúpense de la seguridad de sus casas porque pueden estar poniendo en riesgo la seguridad la integridad de la casa y aparte la seguridad de los datos que ustedes tienen en su casa ¿sí? espero que les haya gustado como siempre los invito martes y jueves 22.30 hora argentina a sumarse en los stream en los vivos ¿no? y compartir con todos nosotros y ahí pueden hacer preguntas en vivo en el chat los que estén viendo esto en YouTube pueden dejar los comentarios abajo en el video y los vamos a estar resolviendo a la brevedad cuando nos veamos ¿no? tanto yo o cualquiera de los que participa acá asiduamente en el stream muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video y gracias a todos los que están en el stream ahí bancando como siempre el tiempo vuela cuando estamos juntos aquí en Baicepa aprendemos y nos divertimos con Cepa al mando la ciberseguridad nos guía y ahora es momento de decir adiós querida compañía nos vemos la próxima no te olvides de regresar Baicepa siempre está aquí para ayudarte a navegar ciberseguridad para la abuelita y para todos con aviones pingüinos y mi fiesta somos uno solo hemos hablado de aviones y de como volar seguro de pingüinos guardianes y de trucos que no vayan en bicicleta por la red con cuidado y precaución y con el lado de menta nos llenamos de emoción no te olvides de regresar Baicepa siempre está aquí para ayudarte a navegar ciberseguridad para la abuelita y para todos con aviones pingüinos y directas somos uno solo pingüinos pingüinos ¡Gracias!